Música Seguimos en esta revista deportiva y ahora hablemos de fútbol porque la Liga Dominicana de Fútbol recién terminó su temporada 9 y luego vino el pitazo final donde se celebró en grande con una asistencia masiva en las oficinas de la Liga Dominicana de Fútbol ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte ayer mismo en la cancha del fútbol en el Félix Sánchez Para hablar de un balance, para establecer los parámetros y las expectativas si se cumplieron o no, tenemos que hablar con un directivo de la Liga y que está con nosotros virtualmente, el director ejecutivo Jorge Allen Bauer Gracias hermano, que pena que no pudiste llegar, sé que la calle está difícil pero bueno, te tenemos como quieras, gracias a la tecnología Empecemos por preguntarte por tu salud, ¿cómo estás? Feliz Navidad Jorge Allen Felicidades, felicidades a todos, nos estamos muy muy bien aprovechando estos días que no son de vacaciones pero sí, más tranquilos a nivel de Liga, aunque el trabajo real se hace ahora en oficina, preparando la próxima temporada pero aprovechando también, como siempre tiene que hacer sus chequeos en últimos días del año para arrancar el 2024 de la mejor manera A propósito, hablemos del 2023 y de las expectativas que antes de iniciar el torneo teníamos y de lo que se logró en el torneo Ya todo el mundo sabe que Cibao Fútbol Club otra vez fue el campeón pero este año con mucha resistencia muy diferente al año anterior sobre todo con equipos emergentes como Moca que todo el mundo ha visto que ha clasificado para la competencia de clubes campeones de la CONCACAF Vamos a hablar en general de si se cumplieron las expectativas y por qué Claro, fue una... Hay que recordar sin desmeritar ninguna de las otras ligas profesionales en nuestro país, pero siempre es bueno cacarear lo positivo que uno hace en cada una de las temporadas que la Liga Dominicana de Fútbol es la liga profesional de nuestro país de mayor duración Se cumplió a cabalidad el calendario desde el mes de marzo hasta el final del mes de octubre tanto en la expansión como en la Liga Dominicana de Fútbol lo cual habla a nivel deportivo que fue bastante exitoso se cerró con un broche de oro con esa gran final que cada vez van asentando más su rivalidad yo creo que las ligas deportivas profesionales se van desarrollando cada vez más cuando se van acrecentando las rivalidades deportivas y un Cibao Moca, Moca Cibao llama muchísimo la atención y en la final no fuimos ajeno a eso lleno total en su primera final para Moca en el estadio del Polideportivo Moca 1985 y lo que ocurrió en el partido de vuelta yo creo que fue impresionante perdón, impresionante para cerrar de la mejor manera la temporada 2023 A propósito de esto cuando hablo de expectativas es porque hicimos un torneo o vimos un torneo con el regreso de equipos tradicionales como Puerto Plata estos equipos, hoy en día Puerto Plata con una cancha remozada que será inaugurada en estos próximos días ya o relanzada con grama artificial esto era parte del proyecto a lo interno del año sin embargo no se dio háblame un poquitito de esto de la infraestructura de los equipos lo que ha sucedido Jalabacoa por ejemplo háblame del desarrollo de la liga en la novena temporada en ese sentido claro, positivo la llegada de la luz artificial al estadio de Moca es muy importante lastimosamente en los últimos meses de competencia tanto internacional como local sufrieron la embestida de fuertes lluvias como lo sufrió el territorio nacional completo pero es muy positivo que ya en Moca, en La Vega se está jugando con iluminación artificial a un mejor horario el cual ayuda notablemente al desempeño de los jugadores sabemos que en Jalabacoa se tienen que reparar y se le han puesto también fechas límites para que mejoren las condiciones del estadio para la próxima temporada eso es un punto que se va a trabajar fuertemente o que se está trabajando en esta temporada de muerte ya se habló con los directivos de Jalabacoa al respecto pero para el próximo año ya Atlántico podrá tener su terreno jugó prácticamente todo el torneo como visitante a pesar de que hizo un gran torneo recuerda que Atlántico llegó hasta la ronda semifinal demostrando que es un equipo tradicional de la Liga Dominicana de Fútbol y que mantuvo súper interesante hasta último momento la LDP pero como te dije positivo la asistencia de los fanáticos en el interior cosas por mejorar como traer fanáticos a la capital es una tarea pendiente con los clubes de la capital la mejoría notable de Delfines del Este más allá de que no lograron clasificar a la Liguilla pero poco a poco se va estructurando cada vez mejor lo que es el club no necesariamente el equipo de primera división sino el club de Delfines del Este que así llegó a final del sub-19 cuartos de final de la LDP expansión es decir que se están haciendo las cosas bien y los clubes van entendiendo lo que es ser un club no es solamente un equipo sino un club profesional a propósito de esto mencionas la palabra club estás hablándome no solamente de lo que nosotros tenemos como primera división que es este torneo que majestuosamente está llevando a la Liga pero la Liga le exige a los equipos participantes desarrollar categorías inferiores desarrollar canteras bueno es un una exigencia para tener la licencia del club profesional que la otorga la CONCACAF que es nuestra confederación vía la Federación Dominicana de Fútbol que tiene una comisión de licenciamiento de clubes profesionales y esto le exige un equipo sub-19 masculino un equipo sub-17 masculino un sub-15 masculino y la exigencia también de al menos un club un equipo femenino en cualquiera de las categorías juveniles es decir que para la próxima temporada las exigencias serán mayores y tienen que tener al menos cuatro equipos de cantera que automáticamente te hace también trabajar en mayores cuerpos técnicos en un director deportivo en un gerente y es la idea de que los clubes se vayan estructurando también con entrenadores licenciados con ya sea internacional y con el aval de la federación y con CACAF o la confederación donde provengan pero es súper súper importante esto del licenciamiento de clubes la liga dominicana de fútbol tiene su liga de expansión y vemos franquicias que participan en ella que no necesariamente están en la liga grande en el torneo grande esto es parte de una exigencia son clubes que quieren llegar a la liga grande como es el criterio en este sentido la gran mayoría de los clubes quieren llegar a la liga grande es su sueño es su sueño y viene siendo la pasantía de estos clubes para que demuestren no solamente lo deportivo sino también lo estructural y que pueden de verdad en algún momento soñar por qué no estar en la primera visión de la LDF con el presidente que tiene la liga nos imaginamos que se llevan los numeritos al pie de la letra ¿hay una evaluación o una comparación en relación a la asistencia de público este año con los anteriores? bueno como le dijimos en el interior la asistencia fue muy importante y a nivel de finales yo y lo que hemos estado envuelto desde el 2015 en la liga dominicana de fútbol una final de vuelta como la que vivimos en Santiago ese estadio yo solamente lo había visto lleno de cabalidad contra Chivas de Guadalajara en aquella oportunidad que Sibao clasificó por primera vez a la Copa Campeones de Clubes de CONCACAF o sea yo lo he visto dos veces así contra Chivas y Sibao Moca a propósito de esto yo sé que ahora es que comienza el trabajo pesado para montar la próxima temporada pero que podemos adelantar de la próxima temporada tendremos clubes de regreso de estos que han participado tendremos que se esté evaluando con relación a la próxima campaña que es la 10 entramos en cifras dobles en años dentro de la liga dominicana de fútbol así es temporada número 10 recuerde que también todo depende del licenciamiento de clubes a todos los clubes se les va a exigir nuevamente todo lo que solicita con GACAF y la federación dominicana en el fútbol con licenciamiento lo que sí tenemos asegurado para todos los clubes de la fase regular mayor cantidad de partidos un evento de lanzamiento que lo vamos a combinar con con la gala que recuerde que hemos dejado por el lanzamiento de la décima temporada todo para el año que viene para hacer una gran fiesta del fútbol dominicano y del fútbol profesional celebrando este inicio de la décima temporada lo cual nos llena aún de mayor compromiso pero habrán cosas interesantes la expansión se arrancará antes para no chocar con los torneos internacionales siempre del verano y por supuesto respetando todas las fechas FIFA que ya no ha pasado la federación para tener un calendario unificado y que todo fluya de la mejor manera yo tengo que felicitar desde mi punto de vista verdad a la fanaticada he visto una fanaticada mucho más madura no quiero acusar a ningún equipo en particular pero todos sabemos que hay fanaticadas que no entienden cuando sus equipos pierden y se tiran al terreno y hacen berrinches este año hemos visto una liga mucho más madura en ese sentido no sé usted que es el director ejecutivo cuénteme en ese aspecto no es que cada vez van conociendo de qué trata la liga profesional de que cualquier liga en el mundo se debe principalmente a los fanáticos el espectáculo que se prepara al final es para los fanáticos que son los que mantienen viva la liga y ellos entienden y cada uno de los clubes han entendido primero de que hay que ponérsela cómoda a los fanáticos pero que también los revoltosos no necesariamente son los verdaderos fanáticos sino el verdadero fanático es el que se preocupa por su club el que quiere que las cosas salgan bien que por supuesto tiene todo el derecho a no estar contento cuando no se juega bien o cuando no salen los resultados pero que sepan que los clubes hacen lo mejor posible para que la liga siga creciendo y que los clubes ninguno quiere tener malos resultados bueno y tú nos has dado una primicia cuando dices que para la gala para el inicio de la próxima temporada tendremos la gala donde se van a premiar dígame estamos preparando algo interesante te tiré ahí un slider para ver si lo puedes si muy bueno muy bueno es bueno saber que si se van a premiar los más destacados este año pero que ya será claro claro normalmente la gala la celebramos siempre en el mes de noviembre pero dado que el año que viene es una fecha importante para nuestra liga décimo aniversario queremos aprovechar y hemos la idea es unificar el lanzamiento junto con la gran gala de la liga dominicana bueno pues en primisa también nosotros tenemos una foto del estadio de puerto plata que nos envió el bendecido parece que fue tomada con un dron señores se ve otro estadio con esa grama y esa foto la vamos a ver más adelante con esa grama artificial que ahí está en pantalla que definitivamente el bendecido nos pone a valer una vez más gracias por esta foto ese es el leonel plácido señores se ve extraordinario dime Jorge Ale el que no sale de moca esos son cali ese que tiene por todos lados él tiene más reporteros que Gutiérrez en el 37 yo le doy su le doy su cocotazo siempre el bendecido como así porque no no porque tiene si quiere dedicarse a eso tiene que tiene que tiene que hacer caso le dice que tiene que leer mucho porque son muy valiosas las informaciones siempre que da el bendecido lo sé que lo hace de buena manera pero si se va a dedicar a esto tiene que mejorarle finalmente Jorge Ale has estado vinculado a todas las temporadas de la liga dominicana de fútbol en el inicio con la franquicia Bauer que jugó en los primeros años que tuvo un gran desempeño luego ya como estuviste como dirigente has estado como directivo de la liga como nosotros para finalizar evaluamos lo que ha venido siendo el fútbol después que aparece la liga desde su temporada 1 hasta la novena que es la más reciente no bueno el hecho de que se tenga una liga consolidada de más de 7 8 meses por temporada es importante en nuestro país tú tocaste un tema primordial que los clubes se van estructurando ya como clubes que no solamente es el equipo de primera división la televisión de todos los partidos no solamente algunos sino de todos los partidos la llegada a la expansión que prácticamente es el regreso de la segunda división son cosas importantes que a la larga quizás no es un futuro tan cercano pero a la larga sí se va a ver con creces el fruto de cada uno del trabajo de los clubes que están en la liga dominicana de fútbol Jorge Allen gracias hermano que Dios te bendiga la próxima vez te esperamos por aquí y como tú decías ahí estuvimos viendo las imágenes de esa gran final a casa llena en el estadio Cibao con nuestra vicepresidenta hay que darle las gracias siempre a la vicepresidenta Raquel Peña que siempre está disponible para ir ella nos dijo al momento que se iba que pena que no puedo quedarme a disfrutar del juego como cuando yo era fanática de Cibao Fútbol Club antes de sus funciones gubernamentales gracias Jorge Allen que Dios te bendiga y aquí a la orden hermano recordar gracias a ustedes por supuesto y recordar que hoy es el sorteo de la copa de campeones de CONCACAF es decir que hoy sabremos el rival de Moca para el mes de febrero eso es correcto seguimos en fútbol gracias Jorge Allen Bauger y usted siga con Revista Deportiva en Navidad nos vemos en breve ¡Gracias!